Bien, continuamos con muchos más de titulares listos ya para realizar nuestra entrevista del día. A su disposición nuestros números de contacto. Recuerde que usted puede participar e interactuar con nosotros en el transcurso de este programa. Hoy conversaremos con el diputado Emilio Fajardo, diputado por el Estado Trujillo y también representante de la mesa de la Unidad Democrática del Partido Primero Justicia. Bienvenido, Emilio. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Rengira. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, un feliz día, un feliz año a todos quienes nos ven. Mucha esperanza, mucha fortaleza, mucha salud, que es lo que hay que pedir este año. Es una situación tan difícil que vivimos los venezolanos, pero que no nos han quitado el espíritu de lucha, las ganas de luchar, para que de una vez por todas Venezuela tenga otro destino. Así es, Emilio. Vamos a iniciar con Noticia Nacional. Queremos saber tu visión acerca de este reciente aumento que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro, un aumento del 50% nuevamente para el salario mínimo. Nos habló del sexta tique, más dijo que en los próximos días estaría anunciando también un incremento para el sexta tique. ¿Cuál es tu visión de este aumento salarial que se realiza iniciando el año 2017 y que se une ya a otros aumentos salariales que ha realizado el presidente Nicolás Maduro, según él lo ha dicho, para proteger el salario del venezolano? Sí, fíjate. El problema económico, el señor Nicolás Maduro no lo va a solucionar aumentando sistemáticamente el salario mínimo. Fíjate que, tomando en cuenta los cuatro aumentos, los cinco aumentos que tuvo el año pasado, más este, se ha aumentado alrededor de 130% el salario mínimo. Pero la inflación, la inflación desde el año pasado hasta ahorita, se calcula aproximadamente en 1.200%. Si tú no controlas la inflación, si tú no controlas ese impuesto que le hace tanto daño a los venezolanos, sobre todo a los más desposeídos, a los que viven de un sueldo mínimo y que por supuesto no les alcanza, a quienes hoy amanecieron comprando el kilo de carne en 7.000 bolívares, un cartón de huevo en 6.500, oye, un pollo en 7.000, 8.000 bolívares. Por supuesto que este aumento pírrico no le va a alcanzar. El tema económico es estructural, el problema económico es un modelo que ha fracasado, pero que el gobierno se empeña en mantener. Oye, pretenden compensar la crisis económica con pequeños aumentos que no alcancen, porque de qué vale que a ti te aumente un 50% el sueldo y que este año nuevamente se pueda disparar la inflación en 1.000, 2.000%. Nicolás Maduro, en cuatro años de gobierno, que ya está cumpliendo, cuatro años de gobierno, Nicolás Maduro, la inflación ha aumentado en más de 4.200%. Eso a nivel mundial no existe nada que se le compare a la crisis económica y sobre todo a esta inflación que lo que hace es empobrecer a la gran mayoría de los venezolanos. Diputado, según su visión, ¿en qué ha servido el estado de excepción y el decreto de emergencia económica? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? No, mira, para lo único que ha servido es para seguir empobreciendo a los venezolanos, ha servido es para minimizar el poder adquisitivo de los venezolanos precisamente. Este decreto económico ha favorecido a los enchufados que están haciendo grandes negocios con el aval del gobierno. Eso sí ha venido funcionando para ellos. Ahora, para la mayoría del pueblo trujillano, la mayoría del pueblo venezolano, lo que ha representado este decreto económico es más pobreza, más escasez, más desabastecimiento, más sufrimiento de la familia, del pueblo trujillano, del pueblo venezolano. Así que este decreto, que ha sido una falsa, ha sido para justificar estos desmanes que han venido cometiendo con nuestra economía y que las grandes consecuencias las está viviendo un pueblo que en un momento determinado le dio la confianza a este gobierno y que hoy día este gobierno le tiene pánico, le tiene mucho temor porque ni siquiera se quiere someter a ningún tipo de elecciones. Ayer el presidente Nicolás Maduro en su programa, aparte de hablar de estos anuncios, también hizo importantes anuncios en torno al funcionamiento de los CLAP. Nos gustaría saber su visión acerca de esta tarjeta que se va a colocar en marcha, también lo que podría ser la asignación de nuevas acciones para los CLAP, que según lo describen algunos analistas podría ser lo mismo que Mercal y Pedeval, y que a la fecha muchos de estos analistas critican que estas dos instituciones que pertenecen al gobierno no han funcionado porque hoy en día existen muchas denuncias de comunidades que a la fecha no reciben las cajas pertenecientes a los CLAP, que hablan del desvío de las bolsas de los CLAP y que hablan de muchas situaciones irregulares que han acontecido dentro de los CLAP. ¿Cuál es su visión al respecto y las críticas constructivas que haría? Sí, los CLAP se ha convertido en una aberración, otra aberración de este gobierno, es la improvisación, la creación de los CLAP no es la solución al problema económico que sufrimos todos los venezolanos, la solución sería incrementar la producción, el gobierno siempre ha atentado contra la producción nacional, cerró cualquier, más de 3.000 empresas cerró en el país, más de 4 millones y medio de hectáreas fueron expropiadas, hectáreas que eran productivas y que a sus dueños se les arrebataron, se les robaron, y que esas hectáreas dejaron de ser productivas y precisamente es lo que ha ocasionado este desabastecimiento, esta escasez y que el gobierno pretende compensar con repartir bolsitas de comida que ni siquiera las regala, tiene un alto costo, exagerado costo para el tipo de inversión que está haciendo el gobierno al respecto. Esto no soluciona el problema, lo agrava. El de la tarjeta, ese es el modelo cubano. Aquí está otro ejemplo, fíjate que hace algunos años atrás nosotros denunciábamos que íbamos a llegar a esta situación tan delicada, que te faciliten una tarjeta a ver si puedes comprar la comida de la semana o del mes o de la quincena. Eso no puede ocurrir en un país que hay tanta riqueza. ¿Ha recibido alguna denuncia, Emilio? No, múltiples renuncias. Múltiples renuncias, pero es que yo no... ¿Y qué se ha hecho por parte de la... Nosotros hemos llevado una denuncia a la Asamblea Nacional, pero fíjate... Antes de responder, y disculpe que lo interrumpa porque tenemos en línea a una persona. Buenos días, su nombre y apellido, por favor, de dónde nos está llamando. José Luis Hernández, San Jacinto, Trujillo. Buenos días, Emilio. Buenos días, Rengira. Es para hacer un llamado a las Araujas, Don Tobías, Barrio San José, San Jacinto, Avenida Cascán, para que salgamos a la calle a exigir nuestros derechos como venezolanos. No nos quedemos dormidos porque aquí los clans no existen. Esto es una revolución de mentiras. Buenos días. Buenos días, gracias a usted por llamar. ¿Tiene usted algún balance en el Estado Trujillo de los sectores que han tenido inquietud o quejas con respecto a los CLAP, al retardo de los CLAP? Escuchamos allí algunos de ellos en el caso de Trujillo Capital. ¿Pero te maneja usted algún balance? Totalmente. No solamente en el municipio de Capital. Todo el Estado Trujillo. La comunidad que más suerte tiene para recibir los CLAP lo recibe cada dos meses o dos meses y medio. Esa es la verdad. La bolsita de comida que ofrecieron para diciembre fue un fracaso total. El famoso combo ayaquero. Eso fue un fraude. Eso fue también un antro de corrupción. Pero yo no quiero responsabilizar, Rengira, directamente a la gente que en las comunidades está colaborando con el CLAP. Esta es una responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno regional y los gobiernos municipales. Porque nosotros hemos denunciado acá en tu programa, Rengira, como en la alcaldía del municipio de Trujillo, por ejemplo, llegan los productos del CLAP y allí hacen desastre con ello. Lo primero que se lo entregan son a los enchufados, a los directores, al igual que en la gobernación. Tú no ves a ningún director de la gobernación, ningún diputado del Consejo Legislativo haciendo cola. No le llegan a su casa los CLAP especiales. Porque para ellos son especiales. Pero para el pueblo es la miseria. Es un arroz para 15 días. ¿Qué crítica le hace a usted, aparte de la denuncia que está formulando? No, pero mira... ¿Qué deben hacer las autoridades? No, pero esto no soluciona. Protestar. ¿Qué deben hacer las comunidades ante esto? Mira, en el marco de la Constitución, de manera pacífica, pero firme, contundente, revelarse ante... ¿Usted cree que retomar la calle sería una solución? No, es que vamos a retomar la calle y vamos a retomarla con mucha contundencia este año. El replanteamiento de la agenda de la alternativa democrática es precisamente asumir la protesta de calle. De la mano con las comunidades que están sufriendo, que estamos padeciendo estos problemas. Identificándonos con los problemas, pero también revelarnos ante esos problemas, porque es una necesidad ya de que si el gobierno no quiere recapacitar, bueno, entonces el pueblo, las comunidades van a hacer recapacitar este gobierno. Si usted dice que la agenda de calle se va a retomar con contundencia, entonces, ¿qué pasará con el diálogo para el próximo 13 de enero? Porque el presidente Nicolás Maduro ha dicho que él está comprometido con el pueblo venezolano con el diálogo. Sí, pero ha sido otro fraude más de este gobierno. Yo debo reconocer que hubo errores en este diálogo. ¿Qué errores? ¿Qué tipo de errores? El error fue haber abandonado la presión de calle, y es una crítica constructiva, una autocrítica que debemos hacernos. Haber abandonado la presión de calle para ir al diálogo fue un gravísimo error, por eso es que la alternativa democrática este año, que arrancamos con mucha fuerza, es precisamente retomar la lucha en la calle. ¿Qué críticas le hace usted a la MUT, a la Mesa de la Unidad Democrática, tomando en cuenta y en consideración las últimas aseveraciones que se han realizado? Por ejemplo, Jesús Chubo Torrealba ha dicho que es necesario tomar en cuenta lo que es las acciones que se deben retomar, revisarse a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, y el liderazgo que tiene cada partido. ¿Qué crítica constructiva le haría usted a lo que sucedió, a los errores que usted está manifestando? Totalmente. Mira, yo soy coordinador de Primera Justicia en el Estado de Trujillo, soy parte de la Mesa de la Unidad Democrática, tenemos que hacernos autocríticas. Así como hemos tenido grandes aciertos, también se han cometido errores, pero lo importante es corregir inmediatamente, abordar la lucha con mucha fortaleza, consolidar la unidad, oye, dejar a un lado las diatribas en lo público y algunos problemas solucionarlos a lo interno y no hacerlo tanto público, pero fundamentalmente es retomar la lucha de calle, el sendero democrático, exigir de una vez por todas que las crisis políticas las solucionemos a través del voto, que el pueblo se exprese. El gobierno le ha robado también, rengir a la posibilidad, al pueblo trujillano, al pueblo venezolano que se exprese a través del voto. Eso también es otra aberración más que no precisamente lo hace un gobierno demócrata. Nosotros no sabemos cómo denominar este gobierno, dictadura, autoritarismo, pero demócrata no es, porque un gobierno que le niega al pueblo la posibilidad de expresarse, decidir su destino, su futuro, por supuesto que no lo podemos llamar un gobierno demócrata. Entonces, esa es la lucha que va a emprender la mesa de la unidad con mucha fuerza, con mucha contundencia, de calle, al lado del pueblo, de la mano del pueblo que hoy día estamos sufriendo, padeciendo esta crisis y que quiere un cambio. El cambio económico, el cambio social va a pasar por el cambio político, que es salir de Nicolás Maduro y todos los que hoy nos gobiernan que quieren enchufarse, enquistarse en el poder porque han gozado de las mieles precisamente del poder. Ahora usted asegura que el diálogo no ha funcionado, sin embargo, la Iglesia Católica, el Vaticano, el Papa Francisco se ha pronunciado nuevamente sobre la situación de Venezuela y entre otras cosas, el Papa ha dicho, ha pedido apostar al diálogo y buscar la paz en Venezuela. ¿Cómo ha visto usted el papel de la Iglesia Católica en estas mesas de diálogo que se realizaron entre gobierno y oposición? ¿Ha tenido buena participación la Iglesia? No, ha tenido buena fe. Creo que la Iglesia, que fue una petición no solamente de la alternativa democrática, también del gobierno, pero la Iglesia en sus buenos oficios quiso buscar una salida, una alternativa, una solución a través del diálogo. ¿Pero qué hizo el gobierno? Defraudó no solamente al pueblo, sino defraudó a la Iglesia y especialmente al Papa Francisco. El propio Nicolás Maduro se había reunido con el Papa Francisco en tener voluntad política a buscar una solución a la crisis. ¿Qué hizo? ¿Se debe insistir en el camino del diálogo, Emilio? Mira, depende. Por ejemplo, si el 13 de enero se va a establecer un cronograma electoral, no solamente para las elecciones de gobernadores y alcaldes, sino también unas elecciones generales que implique al presidente de la República. Y si el presidente quiere que nosotros renunciemos a los diputados, lo hacemos con mucho gusto y nos involucramos en unas elecciones generales, pero que el presidente de la República se debe medir, que los gobernadores se deben medir, que los alcaldes se deben medir y que el pueblo tenga la decisión en sus manos. ¿Están las condiciones dadas para elecciones, tomando en consideración también que este año es totalmente electoral? Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral. ¿Están las condiciones dadas en el país? Total y absolutamente. Pero es que además, la condición más importante es el derecho del venezolano de querer votar, participar. El pueblo venezolano no quiere violencia. El pueblo venezolano se quiere revelar en el voto. Si no, se va a revelar en las calles como lo vamos a hacer. Es una rebelión que nosotros vamos a llamar en el marco de la Constitución, pero para exigir elecciones. Vamos a recibir el siguiente contacto telefónico. Buenos días. Su nombre y apellido, por favor, de dónde nos está llamando. Buenos días, Reñida. Te hablo de aquí, de Monay, Pedro Linares. Y saludo al compañero Emilio. Lo que le quiero decir es que si queremos cambiar este gobierno de la gobernación del Estado, por favor, apoyemos a Marco Montilla. Mire, ese hombre lo quieren en todos lados. Monay es una parroquia que decide. Marco Montilla tiene que ser el candidato a la gobernación del Estado. Y dejemos esas peleas. Por favor. Bien, gracias a usted por llamar y por hacer referencia a este tema importante, tomando en consideración lo que él está diciendo, lo que este señor está diciendo desde el municipio de Pampán. ¿Cuál es tu posición frente a la situación interna que está viviendo el Partido Primero Justicia en el Estado de Trujillo? Ayer renunció la coordinadora en escuque, María Matos. También se avecinan nuevas renuncias dentro del Partido Primero Justicia, según lo dicen algunos anuncios realizados en las redes sociales, la expulsión del alcalde Marcos Montilla. ¿Por qué esta situación dentro del Partido Primero Justicia? ¿Y qué implica para la situación política en el contexto que está viviendo en Venezuela lo que está sucediendo desde el Primero Justicia en el Estado de Trujillo? Sí, yo agradezco mucho la llamada del amigo. Te agradezco a ti, por supuesto, la pregunta. Me permite aclarar lo que realmente está sucediendo y lo voy a decir con toda la verdad. Primero Justicia, al igual que la alternativa democrática, no está detrás de proyectos individuales, de proyectos personales. La solución a los grandes problemas del país no pasa por seguir a hombres, sino por seguir proyectos. Y esos proyectos deben ser colectivos, no pueden ser individuales. En lo particular, al igual que Primero Justicia, no estamos atrás de ambiciones personales. Quienes me conocen, yo llevo 20 años en la lucha política, comencé desde muy joven, Rengira. Quienes me conocen saben que nunca hemos estado en ambiciones en lo personal. Es nuestra vocación política, nuestra sensibilidad social, lo que realmente los mueve. Entonces, estos proyectos individuales creo que están al margen de las necesidades de los venezolanos. ¿A quién se refiere cuando habla de proyectos individuales? Estamos hablando precisamente del alcalde de Carvajal, del alcalde Montilla. Al cual se le manifestó, mira, vale, tu aspiración es válida, al igual que es válida la aspiración de todos los líderes que aspiran a cualquier cargo público. Pero el interés nacional, el interés de la gente, el interés del pueblo que está padeciendo, que está sufriendo, que está pasando hambre en Rengira. En Trujillo, no sé si ustedes lo han visto, como periodistas, la televisora ha reflejado, como en cada esquina de Trujillo donde hay basura, lamentablemente hay gente buscando comida. Hay gente comiendo basura y es posible que le mostremos aspiraciones individuales y personales cuando hay un problema tan grave. Sin embargo, esta aspiración individual y personal, como tú la describes, es apoyada por muchas personas de distintos municipios porque así lo han ratificado. ¿No reconoce el partido Primero Justicia y Liderazgo que tiene el alcalde Marcos Montilla en el estado de Trujillo? Yo te voy a decir unas palabras de Enrique Capriles. ¿Qué pasará con eso? Fíjate, Enrique Capriles, que es nuestro líder nacional, que ha sido dos veces candidato de la Alternativa Democrática a la Presidencia de la República y él lo ha manifestado. Yo no estoy en una ambición personal, en una aspiración individual. No está el país por encima de mí. El estado de Trujillo no está, ningún líder regional está por encima de los intereses del estado de Trujillo. Nosotros respetamos quien tenga aspiraciones. Nosotros eso lo respetamos. Hay algo importante en el partido que nosotros resguardamos con mucho celo, que es la honestidad de nuestros dirigentes, pero una honestidad que debe ser demostrada. Es la vocación, es la sensibilidad hacia el pueblo. Hay ideas deshonestas, es lo que quiere decir. Evidentemente, eso no... Decir, emitir juicios sobre quién es honesto, quién es deshonesto, yo creo que están las instancias para ello. Pero lo estás diciendo. No, y lo ratifico. Lo importante es que Primero Justicia, y por eso nuestro nombre de partido, se hace justicia no solamente hacia lo externo, sino hacia lo interno. ¿En qué perjudica la situación interna lo que está sucediendo en el contexto de la unidad? Bueno, mira, no solamente la unidad, yo lo implicaría en el contexto nacional, en lo que está ocurriendo en el país. Esto no es más importante. Pero sin embargo está sucediendo en el estado de Trujillo y es algo que no se puede dejar de lado. Claro, y te lo estoy respondiendo. En el contexto político. Totalmente. Pero te repito, Esto no es más importante ante el sufrimiento, los problemas que están padeciendo el pueblo trujiano y el pueblo venezolano. Sin embargo, están aportando unas posibles elecciones, Emilio. Mira, si viene un cronograma electoral... ¿Es importante o no es importante? Es muy importante porque nosotros este año hemos arrancado... ¿No se contradice entonces lo que está diciendo? Julio Borges, al contrario. Queremos ser coherentes precisamente con lo que estamos diciendo. Si el Consejo Nacional Electoral, si el gobierno le da la orden a este poder electoral de que cree de una vez por todas un cronograma electoral, nosotros lo vamos a abordar y con mucha fuerza. Ahora, nosotros creemos que el gran problema, el tumor que tiene Venezuela hoy día, se llama Nicolás Maduro y que ha hecho metástasis para el resto de las gobernaciones. ¿Por qué no irse a primaria? ¿Por qué va a pasar con primaria? Vamos a ir a un proceso de primaria para seleccionar... ¿Quiénes van a primaria? Mira, para seleccionar a los candidatos sea a nivel presidencial, de gobernador, de alcalde. Van a ver totalmente, tiene que participar la gente. Yo he estado sometido a procesos de primaria. Yo soy un fiel creyente al proceso de primaria. ¿Va a aspirar usted a la gobernación del Estado, Emilio? Ahora bien, no está planteado. Yo estoy luchando, Rengira, y es la postura de Primero Justicia a nivel nacional. Luchando para que haya un cambio nacional, para salir de Nicolás Maduro. La crisis económica que vive Venezuela no la va a solucionar un gobernador o un alcalde. La solucionamos con un cambio de modelo en lo económico y la única manera de cambiar el modelo económico es tener un nuevo presidente de la República, un nuevo modelo político que reoriente el modelo económico hacia un modelo progresista, no retrógrado, como ha venido teniendo Nicolás Maduro. Así que yo ratifico a todo el pueblo trujillano. Yo respeto todas las posturas. Siempre lo he hecho. Sin embargo, el partido disciplinadamente toma sus decisiones. La mesa, la unidad también toma sus decisiones. Todo es enmarcado en el interés nacional, en el interés de la gente y no en intereses individuales. ¿Qué pasará con el Partido Primero Justicia, entonces, si se cumplen las renuncias de personas que no han anunciado? No, exactamente. Fíjate, tú me hablaste de una sola renuncia que es el municipio de Escuque. El próximo jueves vamos a juramentar toda una directiva, todo un equipo. En Carvajal también se habla de algunas denuncias. Este sábado, precisamente, vamos a juramentar las nuevas estructuras de Carvajal. O sea, el partido no se va a detener. Primero Justicia está por encima de cualquier individual e incluso, en mi caso, que soy el coordinador del partido. ¿Cuál es la posición de Primero Justicia Nacional sobre lo que acontece en el Estado? Precisamente, Primero Justicia Nacional fue quien tomó las decisiones, la dirección nacional. Ahora, pero nos ratifica lo siguiente. Nuestra orientación es buscarle soluciones a la gente, buscarle soluciones a los problemas, buscar un modelo que realmente busque prosperidad, busque progreso. Las ambiciones individuales, las ambiciones personales quedan al margen del gran interés nacional y de eso lo vamos a defender con mucha fuerza. ¿Usted no tiene ambición personal? En absoluto. Mi única ambición es también la ambición de todos los venezolanos. Mejorar la calidad de vida, nuestras condiciones de vida. Yo lo que tengo es mucha vocación. Aspiraciones políticas. Bueno, para eso estamos metidos en la política. Siempre tenemos aspiraciones políticas. Queremos llegar a espacios de poder para ser vinculantes en nuestras decisiones, para buscar soluciones, para buscar el progreso, para nosotros poder proyectar lo que creemos se debe hacer. Para eso buscamos aspiraciones. Pero mi aspiración no puede estar por encima de la aspiración de la gran mayoría de los trujillanos. ¿Qué le parece el cambio de gabinete al presidente Nicolás Maduro y la designación del diputado Hubert Roa como ministro de Educación? Bueno, mira, es importante aclarar que Hubert Roa no es trujillano, gracias a Dios. Una vergüenza para el Estado de Trujillo que haya salido electo una persona que ni siquiera es del Estado de Trujillo. Hubert Roa no representa precisamente... Yo no sé si él sabe algo de educación. No sé si él sabe algo de ciencia y tecnología. Yo lo presencié. Lo único que sí sabe es agarrar un micrófono y tirarlo. Ese fue su mérito en la Asamblea Nacional, agarrar un micrófono y de manera violenta tirársela a otro diputado de la Alternativa Democrática, específicamente a Bozo, de diputado de Primera Justicia. Ese es el mérito que el gobierno recoge para nombrar sus ministros. Ahí tenemos a Tarek Aleizami, el peor gobernador que ha tenido la historia en el Estado de Aragua. Lo premian con la vicepresidencia solamente porque es un tipo radical, un tipo que lo que está ofreciendo es perseguir más persecución, más presos políticos, más violencia, pero también nuestra respuesta es contundente. No le tenemos miedo, más lucha, más fuerza, nuestro espíritu más fortalecido ante que definitivamente debe haber un cambio. Este es un gobierno que incluso está siendo acusado de ser un narcoestado. Y ahí tenemos las pruebas, ahí tenemos los sobrinos de la Primera Dama. Son temas delicados que me gustaría que el vicepresidente respondiera, porque Nicolás Maduro ni siquiera se ha atrevido a responder sobre este tema. Tomando en cuenta lo que ha sucedido, sucedió la semana pasada en los distintos consejos municipales y en el mismo consejo legislativo, ¿cuál es su visión acerca de las designaciones y las directivas de consejos municipales y también el consejo legislativo que ahora está presidido por el diputado Jorge Antequera? Sí, es un consejo legislativo que está totalmente adueñado por el PSUV. Un consejo legislativo que yo le pregunto a los turijianos qué han hecho, aparte de aumentarse sistemáticamente el sueldo, ellos sí están gozando de extraordinarios sueldos. Yo los invito para que ustedes vean el sueldo, cuánto gana un diputado en el consejo legislativo y cuánto gana un empleado o un obrero del consejo legislativo. La gran diferencia, el margen de diferencia que existe allí. Oye, ineficiente, incapaz, porque no se ve absolutamente nada. Sin embargo, se han discutido varias leyes y la primera ya tiene que ver con la ley de ordenamiento territorial. Acabo de terminar. ¿Qué le parece a usted esta ley que se discute dentro del ente legislativo? En cuatro años tengo conocimiento de una sola ley que se acaba de crear y ni siquiera la creó el consejo legislativo. Fue una propuesta del gobernador del Estado que la llevó al consejo legislativo y fue aprobada. O sea, allí lo que hay es una partida de inoperantes, de ineficientes, con mucha responsabilidad, lo debo decir, de vagos, que no están haciendo absolutamente nada por el Estado de Trujillo, solamente cobrando un extraordinario sueldo. A ellos no les pega la crisis, evidentemente. Por el contrario, cada vez los vemos más rellenitos, más gordos, no solamente en su físico, sino también en sus cuentas bancarias. Y esto lo digo con mucha responsabilidad y lo puedo demostrar. Y además, eso es como la tos. Hay cosas que no se pueden ocultar y el pueblo lo sabe. Ahora bien, no solamente la ineficiencia y capacidad del consejo legislativo, el gobernador del Estado. Cuatro años más esta ñapa que le están dando. Más de cuatro años. Y apenas ahorita está presentando un plan de desarrollo. ¿Cómo ve el balance del plan de gestión que ha realizado el gobernador del Estado de Trujillo? En cuatro años no ha hecho absolutamente nada. Que me nombre una obra importante que ha hecho en el Estado de Trujillo. La solución de un problema en el Estado de Trujillo de docentes estadales a docentes nacionales y también la flota de autobuses que va a llegar al Estado de Trujillo. Hay aspectos positivos para el Estado. Oye, mira, ¿sabes qué es negativo? Que hayan entregado la nómina de los educadores estadales a la nómina nacional, al gobierno nacional. Eso es entregar... ¿Por qué lo criticas? Pero es que eso es entregar una potestad que tiene precisamente el Estado de Trujillo, la gobernación del Estado de Trujillo. Es una intervención precisamente del gobierno nacional al gobierno regional. Pero es que además el gobernador pretende entregar la policía del Estado de Trujillo y eso lo quiero denunciar públicamente. Quiere entregar todo lo referente al sector salud. Está entregando la gobernación del Estado al gobierno nacional. En lugar de impulsar la descentralización como gobernador, al contrario, se está prestando para la centralización que es una conducta y un modelo arcaico que quedó en el pasado hace muchos años y que lo quiere retomar solamente por tener control político de la gobernación. Emilio, hablando del Estado de Trujillo, el gobernador Henry Rangel Silva ha hablado sobre un tema muy importante y es sobre los posibles cambios que se le pueden dar a la constitución del Estado de Trujillo. Frente a esto, tanto el dirigente Lóngres Mateus como el dirigente Edgar Barreto han dicho que el Estado socialista le da poder al pueblo. De hecho, es uno de los principales titulares que nos muestra el diario de los Andes. ¿Cuál es su visión al respecto acerca del posible cambio que se le va a dar a la constitución del Estado de Trujillo? Yo quisiera saber si colocarlo en la constitución del Estado socialista va a mejorar las condiciones de vida de nuestros enfermos que no le llegan la medicina y que no tienen insumo en los hospitales, en el seguro social, incluso en las clínicas. Yo quisiera si con este término de socialista en la constitución del Estado va a mejorar el tema de la producción nacional, va a mejorar el tema de la escasez, del desabastecimiento. ¿Qué aspectos positivos ha tenido la producción para el Estado de Trujillo según su visión? No, en absoluto, en absoluto. Ahora, fíjate, el modelo no puede ser socialismo. Se ha hecho un banco de semillas. Yo quisiera saber dónde existe hoy día un patio productivo en el Estado de Trujillo. Yo quisiera saber si el gobernador del Estado, los diputados del Consejo Legislativo, Loengri Mateo, me gustaría ir a la casa de él a ver si en su patio él tiene siembras de algunas hortalizas. Eso es una farsa. Eso es jugar con la necesidad de la gente. Eso es promover el hambre. El socialismo es hambre, es miseria. Llevamos 18 años incrementando la miseria, el hambre, la pobreza en el país. Y ahora, se van a burlar de los trujillanos colocando el Estado socialista a la constitución del Estado. Gobernador, no sea irresponsable. No sea irresponsable con el pueblo que usted lo eligió. No sea irresponsable con todos los trujillanos. Aquí lo que quieren es que usted trabaje por la solución de los problemas del Estado de Trujillo, que mejore la calidad de vida y las condiciones de vida. Si usted no tuvo capacidad en cuatro años, renuncie, renuncie a su plan que le quedó muy grande. ha venido trabajando en un plan productivo para el Estado. Yo quisiera saber dónde existe aquí mayor producción. Lo hemos escuchado. Yo quisiera saber si eso ha ayudado a que nuestros anaqueles, los anaqueles de los supermercados, de Mercal, de Pedeval, yo quisiera saber si ese plan productivo en los clubs está llegando. Eso es una farsa, de Rengira. Eso es una farsa, eso es solamente discurso. Ah, ¿sabes dónde si hay bastante producción? Debo reconocerlo. En la casa de él, ahí no le falta la comida, no le falta la carne, no le falta el pollo, no le falta la leche. A ellos no, a los enchufados no le falta nada. ¿A quiénes sí le falta? Al más desposeído, a quienes sufrimos, a los que hacemos cola, a los que padecemos este grave problema. A los enchufados no. Ahí sí está resultando el socialismo. Ese es el socialismo de ellos. Ellos se benefician, pero la gran mayoría de los pueblos lamentablemente está saliendo perjudicado. Emile, ya para finalizar, hoy en la Asamblea Nacional posiblemente se va a debatir la propuesta de abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro. Nos gustaría saber su visión y cómo califica usted el abandono de cargo. Sí, mira, no solamente... Hemos visto al presidente Nicolás Maduro en cadenas de radio y televisión, hemos visto al presidente Nicolás Maduro activo en las redes sociales, hemos visto al presidente Nicolás Maduro tomando medidas económicas y financieras para el país. ¿A qué se le califica o cómo se califica el abandono de cargo calificativo, perdón, valga la redundancia que la Asamblea Nacional le ha dado para debatirlo el día de hoy? Sí, mira, hay dos interpretaciones sobre abandono de cargo. Cuando un presidente de la República renuncia, es un abandono de cargo, pero además, cuando un presidente de la República tiene responsabilidad política sobre una crisis aguda que está viviendo en el país, y eso está en la Constitución, cuando el presidente de la República abandona al pueblo, cuando el presidente de la República lo que hace es empeorar la crisis económica en lugar de mejorarla, cuando el presidente de la República abandona a la gente cuando está enferma y no encuentra sus medicinas, no encuentra los insumos, cuando abandona a los niños que hoy lamentablemente están viviendo una desnutrición terrible en Venezuela, jamás visto ni en los peores momentos que ha vivido esta patria en dos siglos, eso es abandonar el cargo, eso es tener responsabilidad política sobre lo que ocurre en el país, eso es haber abandonado su responsabilidad como gobernante de buscar tener el pueblo mayor y mejor calidad de vida, así que el gobierno ha hecho todo lo contrario, Nicolás Maduro ha hecho absolutamente todo lo contrario y por eso hoy uno de los argumentos más, uno de los recursos que también estamos utilizando que está en la Constitución Nacional es precisamente el abandono del cargo, ¿qué queremos? no perjudica esto el diálogo pero ¿qué queremos? cuando es una de las condiciones que también ha puesto sobre la mesa el gobierno nacional claro, pero ¿qué queremos? mira, que hayan elecciones en Venezuela si el gobierno abandonó el cargo y ellos creen que no es así entonces que el pueblo sea el que decida que el pueblo sea el que defina que diga la verdad al pueblo ellos se jactaban mucho de decir que este es el poder del pueblo bueno, el pueblo se quiere expresar quiere votar quiere participar quiere manifestar su deseo de cambio en Venezuela pero el gobierno le robó le secuestró así como roban los recursos de la patria de los venezolanos de los trujillanos también robaron el derecho a elegir el derecho al voto así que este otro recurso Rengira que nosotros vamos a utilizar pero no es necesario concentrarse más en las mesas de diálogo que en discutir el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro pero es que el gobierno no respetó el diálogo pero el diálogo está en la mesa Emilio no es prioridad el diálogo como lo ha dicho el Papa para resolver la situación política del país que le interesa más al venezolano llamar a elecciones o que se resuelva la situación económica del país el Vaticano envió un documento bien interesante pero muy contundente al gobierno nacional ahí en las primeras mesas de diálogo se llegaron acuerdos la unidad la alternativa democrática y la buena fe del Papa Francisco y de la iglesia nosotros cumplimos esos acuerdos todos los pasos los cumplimos el gobierno no cumplió ni uno Rengira ni liberar a los presos políticos ni crear el cronograma electoral absolutamente ninguno ni siquiera permitir que venga la ayuda humanitaria de la liberación de los presos políticos que se ha visto en las noticias entre ellos Manuel Rosales y otros 6 dirigentes de la oposición pero es que es mucho cinismo porque hace un par de meses atrás ha cumplido o no el gobierno no, no ha cumplido porque hace unos meses atrás 22 personas fueron detenidas y ellos liberan 6 o sea más de 100 personas 100 líderes 100 dirigentes 100 activistas 100 venezolanos que lo que hacen es disentir de este gobierno de tener diferencia de cómo está llevando el país este gobierno entonces los meten presos y hay líderes emblemáticos allí también no solamente era Manuel Rosales está Leopoldo López está Antonio Ledesma está el alcalde Ceballos hoy día y esto lo quiero denunciar el gobierno tiene la pretensión de meter alcaldes de la unidad presos como ya tienen varios alcaldes a nivel nacional pero en el estado de Trujillo por ejemplo está la amenaza bajo el alcalde Carcón de que los próximos días los pueden detener los pueden meter presos por retaliación política ¿qué opina de lo que viene sucediendo en la alcaldía de Valera? es un juego político del PSUV los trabajadores con la basura no es trabajadores yo lo he presenciado allí hay un juego político del PSUV que está con 22 trabajadores en donde ellos están conscientes que el gobierno nacional no bajó el crédito que les correspondía a la alcaldía no solamente de Valera de Miranda y también de Rafael Rangel ¿y con el tema de la basura? no es que el tema de la basura eso va a depender también de cómo esos créditos sirvan también para comprarle los respuestos a los camiones fíjate lo que ocurrió hubo un saboteo con un camión oye un camión que se fue a un barranco eso es delicado porque ese camión recogía la basura diariamente alrededor de unas 60 70 comunidades y eso afecta por supuesto este juego político podría terminar con una posible intervención Emilio es posible que el gobierno pero fíjate eso es una idea del señor Rangel Silva como Nicolás Maduro no confía en Rangel Silva y le intervino la gobernación del estado le mandó un padrino le quitó el sector educación le está arrebatando el sector salud a la policía del estado entonces el gobernador pretende hacer lo mismo con las alcaldías eso me parece realmente desleal con él mismo con su potestad de gobernador pero además con los valeranos con los trujillanos que lo que queremos es que realmente hayan gobiernos municipales eficientes y que el tema político no puede ser más importante que el tema social o sea el tema de la basura no solamente es un problema del alcalde de Valera sigue estando la política por encima de los intereses de los venezolanos tristemente es verdad debo reconocerlo o sea el gobierno ha permitido precisamente de que la política para ellos es mucho más importante por eso es que el discurso de la patria no importa que haya hambre no importa que no se vistan no importa que los niños no hayan recibido regalos pero hay patria por eso es que el tema anterior Rengira Primera Justicia jamás va a poner el interés político el interés individual la ambición personal por encima del interés colectivo Emilio ya para finalizar algunos actores de la mesa de la Unidad Democrática han solicitado primarias para el mes de marzo tomando en consideración el cronograma electoral que está en puesta en marcha para este año ¿cómo se va a realizar o cuál va a ser la ruta para el Estado Trujillo? Si el gobierno le da la orden al CNE de crear un cronograma electoral y realmente el primer semestre son las elecciones de gobernadores vamos a primarias a seleccionar nuestros líderes y por supuesto vamos a ir a ese proceso electoral pero lo que tenemos entendido es que el gobierno le tiene miedo pánico al pueblo y no quiere hacer ningún tipo de elecciones en el supuesta emergencia económica basado en el decreto económico en la crisis que existe se basan en eso para que ¿cuál es el panorama político y el contexto que se puede presentar para los próximos días? Mira, hay un pueblo enardecido hay un pueblo que se va a revelar ¿entro es el diálogo irá o no irá a la oposición? No, nosotros no vamos a ir al diálogo el 13 de enero a menos que hayan reglas claras si en ese diálogo se va a debatir el cronograma electoral para este año si en ese diálogo ¿es acondicionado el diálogo? ¿lo reconoces? Total y absolutamente acondicionado nosotros vamos a ir con condiciones claras estamos exigiéndolas si hay la voluntad de impulsar unas elecciones generales en donde no solamente el presidente de la república nosotros también los diputados estamos dispuestos a renunciar y a someternos a la voluntad del pueblo entonces vamos al diálogo si es para otra vez que el gobierno vuelva a defraudar a la iglesia y fundamentalmente defrauda al pueblo no vamos a ir al diálogo sino vamos a ir a la calle con mucha fuerza en el marco de la constitución sin violencia pero con mucha contundencia con mucha fuerza y con mucha contundencia porque no vamos a permitir más burlas de este gobierno gracias por acompañarnos del partido primero justicia como siempre gracias a todos ustedes por su sintonía para todos ustedes feliz inicio de semana feliz lunes nos vemos mañana bien tempranito a las 7 y media de la mañana su compromiso conmigo acá y titular es la mejor manera de iniciar su día bien informado para todos ustedes feliz inicio de semana nos vemos mañana nos vemos mañana